Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad resolveremos un interesante ejercicio de mecánica de fluidos referente al cálculo de la velocidad en un tubo Venturi. Veamos el enunciado del mismo. Para calcular la velocidad del agua en un tubo de sección A, se le acopla otro tubo de sección A sobre 10. Es decir, este nuevo tubo es 10 veces menor que el primero y a ambos tubos un conjunto de vasos comunicantes que contiene un líquido de una densidad 5,5 veces la del agua. Se sabe que la altura a la que queda el líquido en el vaso central está a 2 centímetros por encima del vaso de la derecha y a 5 centímetros por encima del vaso de la izquierda. ¿Cuál es la velocidad en la sección A? En pantalla visualizamos el tubo en el cual queremos calcular la velocidad del agua. La misma está circulando hacia la derecha de esta manera. El enunciado indica que se le acopla un tubo cuya sección, esta sería la sección, esta que está acá, es 10 veces menor o 10 veces más pequeña que la sección original. Esta sería la sección original, el área original mayor donde se quiere obtener la velocidad. Por supuesto, por este tubo acoplado circulará el agua, lógicamente. Posteriormente se acoplan a ambos tubos al primer tubo de sección original que tiene un área mayor al segundo tubo que fue acoplado a este cuya sección es menor. Exactamente 10 veces menor que el original. Genial. Este conjunto de vasos comunicantes contiene este líquido marrón, este que está acá, cuya densidad es 5,5 veces mayor que la del agua. Por supuesto, el líquido azul es agua. Y se visualiza claramente que en este tubo central, este que está acá, el líquido queda 2 centímetros por encima del nivel del mismo en el tubo derecho, acá. Y al mismo tiempo queda a 5 centímetros del nivel del mismo líquido en el tubo izquierdo. ¿Y es lógico que esto suceda? Sí, es lógico que suceda. Por lo siguiente, recordemos la teoría. En un tubo horizontal, la presión en la sección mayor, acá, la presión acá, vamos a suponer que esta sección es 1, de seguro es mayor que la presión en el tubo del menor sección. Acá. Vamos a escribirlo. La presión en la sección 1 es mayor que la presión en la sección 2. ¿Por qué? Simplemente porque el área de la sección 1 es mayor que el área de la sección 2. Siempre recuerda esto, en un tubo horizontal se cumple esta relación. Por tal razón, como la presión acá es mayor, empuja con mayor fuerza al líquido marrón. Mientras que como acá la presión es menor, empuja con menos fuerza al líquido marrón. Esa es la razón por la cual se da esta diferencia de alturas. Comprender esto es fundamental para dar solución a nuestro ejercicio. Genial, continuemos. En pantalla se representa un resumen de la situación. Acá el agua está fluyendo en el sentido que indica el vector velocidad y en los vasos comunicantes se encuentra un líquido cuya densidad, la densidad de este fluido, es 5,5 veces la densidad del agua. Y además se han destacado estas dos secciones. Esta sección, que es la mayor, donde queremos calcular la velocidad, y esta sección, que es la menor. Vamos a etiquetar con 1 a la sección donde queremos calcular la velocidad. Es decir, la velocidad en 1 será nuestra incógnita. Y vamos a etiquetar con 2 acá en la zona más estrecha del tubo. Como necesitamos calcular la velocidad, la ecuación que relaciona la velocidad es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente. La presión en 1, más un medio de la densidad, en este caso del agua, que es lo que está fluyendo por la tubería, por la velocidad en 1 al cuadrado, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del punto 1, debe ser igual a la presión en 2, más un medio de la densidad del agua, por la velocidad en 2 al cuadrado, más la densidad del agua, por la gravedad, por la altura 2. Recordemos que para utilizar la ecuación de Bernoulli debemos colocar una línea de referencia. Acá se visualiza nuestra línea de referencia. También es importante recordar que es muy conveniente colocar nuestra línea de referencia para aplicar la ecuación de Bernoulli en el centro del tubo horizontal, de tal manera que las alturas allí son 0. Por tal razón, la altura del punto 1 es 0 y la altura del punto 2 es 0, porque tanto el punto 1 como el punto 2 se encuentran sobre la línea de referencia. Esto nos permite simplificar un poco la ecuación de Bernoulli. Acá, este término se va a 0 porque la altura 1 es 0 y este otro término también se va a 0 porque la altura de 2 es 0. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli quedaría la presión 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado, debe ser igual a la presión en 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado. Por lo tanto, recuérdese que el objetivo de la ecuación de Bernoulli es obtener la velocidad en 1, la velocidad en la sección del tubo de mayor área, pero en este momento, en esta ecuación de Bernoulli, en cuanto a velocidades se refiere, observamos dos velocidades, la velocidad en 1 y la velocidad en 2. Por tal razón, debemos recurrir a una ecuación que nos permita relacionar estas dos velocidades. Y te pregunto, ¿esta ecuación existe? Sí, sí existe. Y se llama la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Nos dice lo siguiente, que el caudal que pasa por la sección 1, el flujo volumétrico o cantidad de agua que pasa por la sección 1, es exactamente igual al caudal de agua que pasa por la sección 2. Y es lógico, la masa de agua que pasa por acá, es la misma masa de agua que pasa por acá. ¿Pero a qué es igual el caudal? Recuerda que caudal no es más que velocidad por área. Por lo tanto, el caudal en la sección 1 es igual a la velocidad 1 por el área 1. Y por supuesto, esto debe ser igual a la velocidad en 2 por el área de 2. ¿Pero qué nos indica el enunciado en cuanto a las áreas, al área 1 y al área 2? Nos indica lo siguiente, que el área en la sección 1 la hemos llamado simplemente A, ¿correcto? Visualízalo acá. Mientras que el área en la sección 2, que es más pequeña, es 10 veces más pequeña que el área 1. Por lo tanto, al sustituir esta relación de áreas acá, en la ecuación de continuidad, obtenemos lo siguiente. La velocidad 1 por el área 1, que es A, debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Pero el área 2 es igual a A dividido sobre 10. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta que esta área cancela con esta área. Y de acá podemos concluir lo siguiente, que la velocidad en la sección 2 es 10 veces mayor que la velocidad en la sección 1. Simplemente este 10 que está acá dividiendo, lo hemos pasado a multiplicar a la izquierda. La velocidad 2 es 10 veces la velocidad 1. ¿Y esta relación de velocidades es lógica? Te pregunto en este momento. Sí, sí es lógica. ¿Por qué? Porque la velocidad siempre es mayor en la sección más estrecha del tubo. Acá la velocidad es mayor comparada con la velocidad en la sección más ancha. Ahora bien, ¿qué nos permite esta relación de velocidades? Sustituirla acá, en la ecuación de Bernoulli, y colocar toda esta ecuación, toda nuestra ecuación, en función de la velocidad 1, que es la incógnita de nuestro ejercicio. Por lo tanto, al sustituir esta relación de velocidades en la ecuación de Bernoulli, obtenemos lo siguiente. Pon mucha atención. La presión en 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en 2 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 2 al cuadrado. ¿Pero cuánto vale la velocidad en 2? Vale 10 veces la velocidad en 1, por supuesto, elevada al cuadrado. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Y vamos a colocar la ecuación a la cual hemos llegado acá, en la parte superior de la pantalla. Muy bien. Vamos a proceder a despejar de esta ecuación la velocidad 1. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Ahora, vamos a operar. Se tiene la presión 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en 2 más 1 medio de la densidad del agua. Y por supuesto, 10 elevado al cuadrado es igual a 100. 100 por la velocidad en 1 al cuadrado. Recuerda que cuando se tiene un producto elevado al cuadrado, debes elevar al cuadrado tanto el primer factor, que es 10, como el segundo factor, que es la velocidad en 1. Por lo tanto, esta ecuación se puede escribir así. Presión 1 más 1 medio de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en 2 más... Pero 100 dividido entre 2 es igual a 50. 50 veces la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado. Ahora vamos a proceder a agrupar a un solo lado de la igualdad los términos que poseen velocidad 1. Este término posee velocidad 1 y este término también posee velocidad 1. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. 50 veces la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado y este término que está positivo, este que está acá... Lo pasamos negativo al otro lado. Y esto debe ser igual a la presión 1 y esta presión 2 que está positiva la pasamos negativa al otro lado. Ahora operamos estos términos. Por lo tanto, simplemente podemos restar los coeficientes 50 menos 1 medio. Cuando a 50 se le resta 1 medio, se obtiene como resultado 99 medios de la densidad del agua por la velocidad en 1 al cuadrado igual a la diferencia de presiones. De donde finalmente podemos proceder a despejar la velocidad 1. Por lo tanto, la velocidad en 1 será igual a... Este 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la derecha a la diferencia de presiones. Este factor 99 veces la densidad del agua que está multiplicando a la velocidad pasa dividiendo. 99 veces la densidad del agua. Y por supuesto, este cuadrado se transforma en la raíz cuadrada. Ahora examinemos este despeje. Para conocer la velocidad en 1 debemos conocer la densidad del agua. Pero esta es conocida. Vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Pero, ¿qué es lo que no conocemos? Muy bien, no conocemos la diferencia de presiones. La presión 1 menos la presión 2. Lo único que sabemos es que la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Tal como ya lo mencionamos. Simplemente porque el área de la sección 1 es mayor que el área de la sección 2. Y saber esto nos permite concluir que al restar la presión 1 menos la presión 2, obtendremos un valor positivo. Un valor mayor que 0. Así, en este momento nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos obtener esta diferencia de presiones? La presión 1 menos la presión 2. Para obtener esta diferencia de presiones debemos fijar nuestra atención acá. En los vasos comunicantes vamos a ello. Fija tu atención acá en los vasos comunicantes. ¿Qué principio podemos aplicar para calcular esta diferencia de presiones? La que necesitamos para obtener la velocidad. El principio que siempre utilizamos acá en este tipo de vasos comunicantes o tubos en U es el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice lo siguiente. Que la presión acá en este punto, vamos a denotarlo con la letra A, debe ser igual a la presión en este punto. Vamos a denotarlo con el punto B. Pascal nos asegura que la presión en este punto es exactamente igual a la presión en este punto. Porque se encuentran al mismo nivel, a la misma altura. Y ojo, se encuentran en un mismo líquido, en el líquido marrón. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. La presión en el punto A es exactamente igual a la presión en el punto B. Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo calculamos la presión en A? ¿Acá en este punto? Recurriendo a la ecuación fundamental de la hidrostática. Observa. La presión en el punto A no es más que... ¿Qué presión soporta el punto A? Bueno, la presión en la parte superior, que es acá, la presión en 1, vamos a anotarla, presión en 1, más esta columna de agua, cuya altura es L, más 5 centímetros. Pero ojo, siempre vamos a trabajar en el sistema internacional. Por lo tanto, voy a llevar estos 5 centímetros a metros. ¿Cómo llevamos 5 centímetros a metros? Simplemente dividiendo entre 100. Vamos a tomar nota por acá. 5 centímetros, al dividirlo entre 100, se obtiene como resultado 0,05 metros. Por lo tanto, acá vamos a anotar lo siguiente. La densidad de la columna de agua, por la gravedad, por la altura de la columna de agua, que ya sabemos que es L, más 0,05. ¿Y esta es toda la presión que soporta el punto A? No, también soporta la presión de esta columna de líquido marrón, cuya altura la hemos denotado con la letra Y, ¿correcto? Esta presión sería la densidad de ese fluido, por la gravedad, por la altura Y, y listo. Esta es la presión en el punto A. De la misma manera, vamos ahora a proceder a calcular la presión en el punto B. La presión en el punto B es igual a la presión en la parte superior, que es esta presión, la presión acá en 2, más la presión debida a la columna de agua, que no es más que la densidad del agua, por la gravedad. Y la altura de la columna de agua es L, más estos 2 centímetros. Pero recuerda, estos centímetros los vamos a llevar a metros. Sería L más 0,02 metros, porque claro, 2 entre 100 es igual a 0,02 metros, más la presión que ejerce la columna del fluido, que no es más que la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura de esa columna, que la hemos denotado con la letra Z. Ahora procedemos a sustituir estas presiones en la igualdad de Pascal. Vamos a ello, vamos a abrir un poco más de espacio por acá, para realizar la igualdad. La presión en A es presión en 1, acá podemos aplicar propiedad distributiva, y escribir lo siguiente, más la densidad del agua, por G, por L, más la densidad del agua, por G, por 0,05, más este término, que es la densidad del fluido, por G, por Y. Y esto debe ser igual, según Pascal, a la presión en B, la cual vale presión 2, más, acá también vamos a aplicar propiedad distributiva, que daría densidad del agua, por G, por L, más la densidad del agua, por G, por 0,02. Y por supuesto, más este término, que no es más que la densidad del fluido, por G, por Z. Al examinar esta igualdad, caemos en la cuenta de lo siguiente, que este término es idéntico a este, y se puede simplificar, porque L, esta L, es igual a esta L. Y en este momento te preguntarás, pero, ¿qué deseamos obtener de esta igualdad? De esta igualdad a la que hemos llegado, gracias al principio de Pascal, recuerda que de esta igualdad, deseamos obtener la diferencia de presiones, no pierdas de vista eso. Queremos saber cuánto vale P1 menos P2, por lo tanto, vamos a agrupar lo que nos interesa. Vamos a dejar al lado izquierdo P1 y P2. P1, acá lo tenemos, vamos a escribirlo acá, P1, y este P2 que está positivo, lo pasamos a la izquierda negativo, ¿correcto? Y todo lo demás, estos términos, que son positivos, los vamos a pasar a la derecha negativo. Quedando en lo siguiente, vamos a proceder a escribirlos de forma ordenada. Comencemos con el término de la densidad del agua. Ya este término se encuentra a la derecha, por lo tanto queda con su mismo signo, densidad del agua, por la gravedad, por 0,02. Y este término que está de este lado, que contiene la densidad del agua, lo pasamos con signo contrario. Menos la densidad del agua, por la gravedad, por 0,05. Más este término, que ya está a la derecha, la densidad del fluido, por la gravedad, por Z. Y este término que está a la izquierda, debemos pasarlo con signo contrario. Menos la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura Y. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar trabajando. Esta ecuación se puede escribir así. Presión 1 menos presión 2, igual. Acá en este término destacado en azul, vamos a traer el factor común, la densidad del agua, por la gravedad. Ya que son idénticas, quedaría densidad del agua, por la gravedad, que multiplica. El primero a 0,02, menos, y el segundo a 0,05. Simplemente debemos realizar esta resta. Más, y en el término del fluido, hacemos lo mismo. Vamos a traer el factor común, densidad del fluido, por la gravedad, la densidad del fluido, por la gravedad, que multiplica. El primero a Z, menos, y el segundo a Y. Evidentemente, esto es igual a 0,02 menos 0,05, genera como resultado, menos 0,03, por la densidad del agua, por la gravedad. Más, la densidad del fluido, por la gravedad. Pero, ¿cuánto vale este término Z menos Y? ¿Cómo podemos saber cuánto vale Z menos Y? Fija tu atención en lo siguiente. Esta altura es idéntica a esta altura, ¿correcto? Estas dos alturas son idénticas, evidentemente. Esta primera altura, sabemos que vale Y más 5 centímetros, evidentemente. Esta primera altura, pero claro, llevando los 5 centímetros a metros, podemos decir que esta altura es Y más 0,05. Y del otro lado, esta segunda altura, que es idéntica a la primera, evidentemente es igual a Z más estos dos centímetros. Claro, llevando los dos centímetros a metros, podemos escribir Z más 0,02. Por lo tanto, de esas dos igualdades, podemos escribir lo siguiente. Pon mucha atención, Y más 0,05, que es esta primera altura, esta que está acá, Y más 0,05, es exactamente igual a Z más 0,02 a esta segunda altura. Es la misma, lógicamente. Esta altura es idéntica a esta altura, se visualiza claramente en la figura. Y de esta igualdad, podemos conocer lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Saber cuánto vale Z menos Y. Esta Y que está positiva, la he pasado a la izquierda negativa. Por lo tanto, Z menos Y es igual a 0,05. Y este 0,02 que está positivo, debe pasar al otro lado negativo. Por lo tanto, Z menos Y no es más que 0,03 positivo. Así, al sustituir Z menos Y acá, quedaría 0,03. Y listo, ahora sí, como conozco la densidad del agua, la gravedad y la densidad del fluido, que es 5,5 veces la densidad del agua, puedo obtener la diferencia de presiones. Y luego, al obtener la diferencia de presiones, lo sustituyo acá en la ecuación de velocidad y obtengo la velocidad en la sección 1. Vamos a proceder a calcular esta diferencia de presiones. Vamos a abrir un poco más despacio. Esta diferencia de presiones es igual a menos 0,03 por la densidad del agua. Recuerda que la densidad del agua vale 1,000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, más la densidad del fluido. ¿Pero cuánto vale la densidad del fluido? Mírala acá. Acá tenemos la densidad del fluido. La densidad del fluido es 5,5 veces multiplicado por la densidad del agua. Y la densidad del agua ya sabemos que vale 1,000. 1,000 kilogramos sobre metros cúbicos, claro. Multiplicado por la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por supuesto multiplicado por 0,03. 0,03 metros. Que por cierto acá debo colocar metros. Disculpa que no coloqué. Menos 0,03. Y esta medida viene en metros. Muy bien. Al examinar las unidades caemos en la cuenta de los siguientes. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto es newton, ¿correcto? Y un metro cancela con metro cúbico. Por lo tanto, debajo de newton queda metro cuadrado. ¿Y qué es newton sobre metro cuadrado? Muy bien. Newton sobre metro cuadrado es pascal, que es unidad de presión. Porque lógico, estamos calculando es una diferencia de presiones. Muy bien. En una calculadora efectúa esta operación con mucho cuidado. Menos 0,03 por 1,000 por 9,8 más 5,5 por 1,000 por 9,8 por 0,03. Al efectuar dicha operación, se obtiene que la diferencia de presiones toma el valor de 1,323 pascal. Finalmente, sustituimos esta diferencia de presiones en la velocidad. Por lo tanto, la velocidad en la sección 1 será igual a dos veces la diferencia de presiones, la cual toma el valor de 1,323 pascal. Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Y todo esto dividido entre 99 veces la densidad del agua. Recuerda que la densidad del agua vale 1,000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por supuesto, la raíz cuadrada. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la velocidad en la sección 1 toma un valor aproximado de 0,1635 metros sobre segundo. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.